El Comité Federal del PSOE ratificó el pasado sábado en Madrid la propuesta del secretario general José Luis Rodríguez Zapatero de nombrar a Marcelino Iglesias secretario general de organización. Sustituirá a Leire Pagín, nueva ministra de Sanidad, Política, Social e Igualdad. Marcelino Iglesias ha valorado positivamente los cambios efectuados en el Gobierno de España y se ha mostrado convencido de que ahora tiene un equipo reforzado que sabrá explicar muy bien lo que han hecho y que sabrán abordar esta etapa con un ánimo muy renovado. Ahora empezamos un nuevo tiempo político. Por explicarlo de una manera más gráfica, empezamos la segunda parte de un partido. Un partido que mucha gente había considerado que ya habíamos perdido en la primera parte. Y ahora, en la segunda parte del partido, venimos con un equipo nuevo, reforzado, con un equipo que sabrá explicar muy bien lo que hemos hecho y que sabrá abordar esta etapa de elecciones con ánimo muy renovado. En palabras del secretario general del PSOE, Marcelino Iglesias ha demostrado en su trayectoria al frente del partido y de la comunidad autónoma de Aragón que es un dirigente ejemplar con una gran capacidad de cohesión y visión de futuro. El 28 de septiembre de 2008, Iglesias anunció su decisión de no presentarse como candidato a presidir el Gobierno de Aragón en las próximas elecciones de 2011.